Es un grupo que está en formación y son todos jóvenes, la mayoría son jóvenes, son como 300. Vienen muchos de ellos cada vez que se hacen marchas. Esta convocatoria es, seamos libres, que los demás no importa nada. Es por la libertad de pensamiento, de expresión, digamos por la igualdad de la ley además, para evitar la impunidad, que es lo que estamos viendo, que nos está avasallando todos los días de nuestra vida. O sea, en este país no podemos levantarnos un día sin tener alguna noticia horrorosa, que tiene que ver con el avasallamiento de nuestros derechos y nuestras libertades individuales. ¿Están juntando firmas también en la oportunidad? Sí, estamos juntando firmas, sí, porque queremos constituirnos como partido político, para ser una opción liberal en la provincia. Y también estamos junto con el Partido Libertario y el Partido Demócrata. ¿Cuántas firmas se necesitan juntar para que esto suceda? Necesitamos 800 afiliaciones, las adhesiones ya las juntamos. Después vamos a ir por un partido distrital también. Pero vamos a seguir trabajando hasta que esto sea una realidad. Nos estamos convocando la plaza en contra de todo el establishment político, que, muy tranquilos desde sus casas, determinan lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Mientras ellos, digamos, no se funden, porque en realidad los que los mantienen somos la gente de trabajo, la gente que pagamos impuestos, los comerciantes que no pueden abrir sus negocios, o que muchos meses no pudieran abrir sus negocios, las empresas, los mismos empleados, que cuando van a comprar algo al supermercado para sus hijos, el gobierno nacional, provincial, municipal, le saca el 50% de lo que paga en impuestos. O sea, una leche no debería salir 70 pesos, digamos. La mitad adentro son impuestos. Entonces, estamos en contra y nos convocamos, en contra de todo el establishment político, porque viven de privilegio de la clase que trabaja, digamos. Entonces, basta de esta cuarentena eterna, que no resolvió nada, pero destruyó a la gente a pie, digamos, al laburante. Por eso nos convocamos hoy. ¿Cuáles son las medidas que proponen para paliar todo este tipo de medidas que consideran que no funcionan? Bueno, a ver, el gobierno nacional, provincial y demás, pero vamos a hablar del nacional, cometió el error de no testear masivamente a la población para identificar dónde estaban los focos de contagio y cuarentenar realmente al enfermo. Y no cuarentenar al enfermo, al no enfermo, al que trabaja y a toda la población. Es una locura una medida tan animal de encerrar a toda la población, ¿sí? Por unos pocos contagios que habían. Tenía que haber testeado masivamente, identificar los contagios y hacer una cuarentena que es de 15 días. Que la hace cuarentena de 42 días como era tradicionalmente, así es. Pero, ¿se terminó el contagio? Pero, ¿cómo es esto que estamos hace más? No sé, ya estamos hace más de 7 meses, o 7 meses, digamos, y tenemos los picos de contagio más altos, digamos, uno de los más altos del mundo. O sea, no tiene sentido, no sirvió. Ahora, ¿de qué sirvió? De que todo, de toda la población, dependa de lo que dirija el gobierno, ¿sí? Porque destruyó la economía. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido.